Muy buenos días a todos, soy KevinRedCordova y hoy continuamos con Pokémon PlatinumTournamentLoke Aquí en el Bosque Eterno, donde justamente se murió mi querido Glyscore por todos Pobre Ronald, moriste, moriste en alto contra un Rey Steel Maldito, tenía una defensa impresionante Pero bueno, ¿qué se hace? Solamente queda seguir Tabla Tóxica ¿Me están viendo todas las tablas de Arceus? A ver, otro Pokémon No capturé ninguno porque ni siquiera tengo Pokébolas Míralo, míralo, otra Steelix Y un Jinx Doctrine, ¿tienes la Doctrine? No lo recuerdo ¿Tengo Pokébolas? Tengo pero muy pocas y una Ultra Ball Y lo peor es que me salen para batallas dobles Withle y Jinx Eso no me sirve para atrapar, no, vámonos Tenemos que salir de aquí Oye, estoy a un paso Milotic, lástima que no soy de agua Es más, me convendría tu Doctrine o... Amiga Oye, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Apenas doy un paso y me hacen los Umbryons ¿Qué es esto? Ah, que es para atrapar a Rotom, ¿verdad? No, 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 no Eso fue un error Ya tengo Steelix, no puedo tener dos Bueno, no importa Listo, llegamos a la final del Bosque Eterna Hoy está la salida que el Libio hemos llegado Creo que no lo hubiera podido hacer hecho sola Gracias, Yui Quiero que tengas la campana Libio Eso sirve para aumentar la amistad, creo Nos volvemos a encontrar Y también para regenerar un poquito de vida durante la batalla Ruta 205 Estamos muy bajo el Libio, ¿eh? Me hubiera podido saldar todo el Bosque si tuviera corte Pero bueno El poder del guión Ahí llegamos Pero antes que nada Encendamos la Compu Y dejemos a... Mi Gliscor Ah, que tenía otro Pokémon Ni me acordaba Bueno, no se me han muerto todos estos tres Simplemente los he dejado porque no me permitían tenerlos Estos dos si se me mudieron en el primer gimnasio Y este se me acaba de morir Pero bueno Master Boo Este es el equipo Bueno, Sherwin nos había curado, así que no hay problema Vamos a la tienda Quiero comprar algunas Pokébolas Que pueblo nada más tranquilo Bueno, hay Pokébolas Unas... Unas... Trece Listo Tum turum Tum turum Tum turum Tum turum Tum turum A ver Ruta 205 Ah, sí, es un episodio de mañanero Hoy lunes a las 10 de la mañana El primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que un Pachirisu Tipo eléctrico No, no puedo tener a Pachirisu Oye, pero déjame agarrar las vallas, ¿no? Pachirisu No, tampoco Pachirisu Vaya cereza Vaya aranjas Uy Vaya Aquí hay una más No hay luck O sea, creo que era para los problemas de estado ¡Taylow! Un tipo volador, no puedo tenerlo tampoco ¿Vamos nada? No, 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 no quiero problemas con Lapras Lapras Tipo agua y hielo Torco, el tipo fuego puro Otro Torco Otro Lapras Creo que esta ruta va a estar muerta para mí No, Lapras no me sirven Fuego y hielo Fuego y hielo Slugman Tipo fuego Pachirisu No 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 hay nada para mí No Definitivamente no hay nada para mí Ni en esta ni en el otro lado, ¿verdad? Pachirisu Pachirisu Bueno, pelearemos un rato con los entrenadores, ¿no? A ver, pescador No peces, no pescan Carlea Si, si podemos, eh, una de estas Doble Doble equipo Míralo, míralo No pican Supongo que puedo hacer una pausa A ver, pescador Andrés Otro Rigi Mira, no me des problemas, eh Gracias Corpich Corpich tipo Tipo agua puro Abomas, no A ver, vamos Master Bugo Ay, qué feo eres Eh ¿Y lo estás, o? Ay Creo que fue mala idea hacer eso Oye, las rocas no lo falles Todas las estoy fallando Eh, guarda metal No, el granizo, el granizo, el granizo, el granizo Psydoc, Psydoc Tranquilo, tranquilo Relájate un rato No, 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 no No estoy, a este paso Portimon Z Va a ser el El más poderoso Ese me pareció en YouTube Yengar Bien Y el 20 No quería ningún problema Pero Me sacó Se supone que eran 6 Magikar, ¿no? Me sacó todos randomizados Por diferentes Me faltó todo esto No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Quiero Vigoroth Ah A ver Debería haber puesto A Master Buu Lo único malo Es que no tengo ataques de lucha Míralo Míralo Te quedaste muy bajo Master Wolf Listo Brelum Tipo lucha Y tipo planta Ajá Ajá Ok No No A lo mejor esto Listo Ay Vendadoras Eh Garra metal Garra metal Garra metal Y me paraliza Listo Listo Tumba rocas Uh Eso sí sirve Y este Eh Furia Tremenda basura Que resulta ser Furia Vamos a Master Buu Pipi No, 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 no Pues esto es con reducciones Ay, ay, ay Bien Listo Terminamos con eso Vamos al gimnasio Bueno Esperen un rato Vamos a levelear Para no hacerla tan larga Y luego Continuamos Oh Ja 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 Que lechero Justamente me ha salido un Riolu Entrenando Así que Riolu Si lo puedo tener Es tipo lucha No lo mates, eh Ok No lo mates 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 No lo matas Pokebola Dos Tres Uff Casi A ver, de nuevo Uno Uno Pokebola Ni uno No No Nada No quiere Uy, 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 tranquilo, tranquilo Pokebola Uno Dos Tres Atrapado Uy, pero que que escándalo para atrapar a un Riolu a ver un momentito sin nombre nombre que se va a llevar ¿cómo se llama? SAI-SEC el nombre es un poco raro SAI-SEC el nombre para un Riolu SAI-SEC un poco sexual ese nombre mentira SAI-SEC ok, lo llevas como después de media hora después de estar entrenando y leveleando así ha quedado mi equipo Pokémon SAI-SEC el nuevo Riolu, nivel 21 ha aprendido inversión ha aprendido defensa de hierro Master Buu, nivel 21 ha aprendido finta y persecución Zumbido bueno, no ha aprendido nada Master Wolf ha aprendido tumbas rocas así nos quedamos ahora vamos al gimnasio porque tengo que ir al gimnasio ¿verdad? no me hayan trolleado hola Gardenia barry, barry estuvo aquí te tenía de nervios ok me meto hasta el fondo si quieres hola tú que me cuentas ah uy no, tenía Riolu de primeras chica Carolina Volbit nivel 17 no puedo subir el más del nivel 22 así que vamos a usar a Master Wolf ataque rápido ok, no me afecta golpe crítico danza rocas uy no fallas eso debería ser todo y encima haces doble equipo para que falle más ¿no? oh me tienen hinchados los pachirizos vamos a seguir bofetón lodo bofetón lodo bofetón lodo bofetón lodo para que lo falle siempre bofetón lodo cabezazo ok se vive nivel 21 y evoluciona todavía nivel 32 ok ahora el reloj cambia ¿no? ahora el reloj cambia ¿no? son las cinco y media? cinco y cuarto hola chica mis Pokémon tipo planta jajaja y no no funcionan los tipo planta no arcanine 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 eso me va a destrozar colmillo de fuego psicorrayo psicorrayo uff 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 me normal wismore tipo tipo normal nivel 22 ok estoy en el nivel máximo muerde un golpe marstone 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 a ver master bubu es estremece espero del lodo no no tranquilo tranquilo pistola de agua uno más tranquilo tranquilo relájense relájense bueno la hora son las 9 y cuarto también ahora tranquilo que ya regreso solamente denme un minuto para curar a mis Pokémon salió de la nada de ese de ese arcanine uy no este lo tiene bicicleta están en el mismo camino un ratito listo tengo que revisar algo regresemos al gimnasio de gardenia ok ok vamos que si podemos ganar quiero ganar tengo que ganar no quiero extra leveler a psychic así que vamos con master bubu 18 y 19 ok no hay quien gane cuando te extraen los deliciosos aromas de los Pokémon bueno no se a que le eran limón uno justo lo que yo quería hola cazón hola cazón me hace por cuatro genético uy que lechero y tumba rocas tumba rocas tumba rocas oye pero no lo falles pues ah ok no lanzarrocas lanzarrocas listo el reloj floral vamos con la líder gardenia a las doce y cuarenta y cinco bueno en realidad son las once y once listo hola gardenia como estas guapa no has hecho esperar soy el líder del gimnasio eterna gardenia la mejor con el tipo planta cuando te vi por primera vez supe que llegarías ante mi veo que no estaba equivocada desprendes un halo de triunfo en fin vamos a hacer que sea divertido vamos a luchar gardenia no empieces con algo poderoso gracias un sanflora sanflora muere con picotazos venenosos bien bien envenenado de la primera silbato creo que eso me hace dormir no? picotazos venenosos drenadoras drenadoras no eso no bueno eso no me afecta en realidad porque te baja el veneno también al mismo tiempo no master wolf no cebip arraigo son floras se nutre garra metal no lo falle cebip míralo 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 golpe de cabeza listo se murió por el veneno se gana también experiencia mawayel mawayel es tipo metal acá metal puro entonces vamos riolu intimidad? no, no tiene intimidad palmea golpe palma todo 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 no todo no impresionable ese es tipo fantasma voy a bajar muy poco otra más golpe crítico cuando no hace video psych psych xy bastiodon xx master wolf es el máximo nivel bastiodon me vendría bien también a mi equipo eh Vamos a hacerle un Tomarrocas Vamos a ver rápidos Listo Defensa de hierro Chirrilo Mofa, no Ahora cambiamos por el nuevo protagonista De mi equipo Zycek, defensa de hierro, se va a subir la defensa hasta el tope Pero Fuerza de palma, es por 4 Aunque sea bájate, no Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila, tranquila Mofa Bofetón lodo Ok, eso sí Ok, se ha hecho daño Bofetón lodo Le bajamos la precisión Le bajamos la precisión, exacto Me encanta, me encanta, me encanta Super poción Fuerza de palma Fuerza de palma Fuerza de palma Fuerza de palma Listo, no ha sido tan complicado este como el primer de Rogue Me los tocó Con un Seekin y un Blastoise de primeras Ok Master Wolf y Sykes Xenlucido Y Master Bubu No sé si lo he dicho ya, pero eres muy fuerte Te habrá costado mucho entrenar tus Pokémon así de bien Créeme que sí Supongo que Syndra tuvieran el amor por ellos En reconocimiento tengo el honor de entregarte esto Bien, los pudiera haber entrenado con el Poké Sabio, el Poké Hex y esas cosas Pero no hubiera podido saber qué niveles En qué nivel aprendían tal ataque Y además me encontré un Rigolu de paso Hasta el nivel 30 Toma, también te regalo esto ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hierbalazo Uno de mis movimientos preferidos Cuanto más pesado sea el enemigo, mayor será el daño Ah, sí, sí, sí Si me topo con un Swamp Será mucho mejor Ahora son los 12 y media No para mí Bien, eso ha sido interesante Entonces lo dejamos aquí Y luego continuamos con más No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!